TEM. 4. Debería tener una meta en un país que se ha convertido en un país. En México, el país del país se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. y se ha hecho un poco más. La gente se ha convertido en un gran problema. En este caso, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pinta río, tu nombre es inmortal, es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecías del rosal, lo dicen tu leva, tierra, tierra y libertad, y libertad, Chichen y Ushman, tu ausencia llorarán, Felipe, Gabriel, tu nombre es inmortal, es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas del rosal. Felipe Carrillo Puerto, hay que decirlo, fue un hombre carismático, los mayas le llamaban Yaxich, ojo verde, su hermano Acrelio decía que tenía los ojos verdes que se tornaban azules, Alma Rit describió sus deslumbrantes ojos, que según la luz, algunas veces eran grises y también se tornaban jade. Nació en 1874 en esta ciudad, fue el segundo de 14 hermanos, primero fue Enriqueta, por ser él el primer varón, asumió la responsabilidad y el liderazgo como primogénito. La familia Carrillo Puerto es una familia de Motul. Motul era una ciudad muy importante, lo sigue siendo la segunda ciudad en importancia, más importante que Valladolid en ese momento, y después de Mérida. Y era importante porque había sido el centro, y seguía siendo el centro en ese momento, de la actividad eniquenera. Entonces, y el centro a partir del cual eniquen salía a la exportación. Entonces Motul era, para lo que era el tiempo de fines del siglo XIX, una población con un cine, una población con dos teatros, una población con un nuevo mercado edificado por el gobierno, una población con energía eléctrica, etcétera. Es decir, era, digamos, una ciudad pequeña, pero una ciudad. Entonces, ahí nace Carrillo Puerto, ahí nace Haití, ahí es la familia Carrillo Puerto. Él aquí estudió la primaria, fue autodidacta. En 1889 fue registrado en el padrón municipal como comerciante. Contrariamente a la idea que se ha tenido, Felipe Carrillo Puerto, pues, desarrolló habilidades en la administración. Felipe, al igual que a sus hermanos, le gustaba practicar música, deporte. Fue un buen vaquero, como en ese tiempo, pues, era una actividad común. Dominaba la lengua maya, igual que otros motuleños. Era común el uso y el dominio de la lengua maya. Felipe también era un hombre impetuoso y, pues, le gustaba el boxeo, le gustaba hacer deporte. Tenía un cuerpo atlético, era un hombre alto. Fue un hombre lector toda su vida, fue un hombre muy culto, diría yo, muy enterado de lo que estaba pasando en el mundo intelectualmente, muy conocedor de teorías políticas y económicas de vanguardia en ese momento, cercano a las lecturas anarquistas, a las lecturas marxistas. Era un hombre preparado, pero en términos de su formación, diríamos, escolar, terminó la primaria y nada más. Luego se fue a trabajar en UCI, en una comunidad cercana. Ahí él conoce al pueblo maya, ahí conoce a los campesinos, a los indígenas. Ahí se acerca mucho a una mujer maya, a una vieja mujer maya, que le dice qué significan para ellos la milpa, que además lo involucra finalmente en una lucha contra los hacendados que están cercando a un pueblo y el pueblo no sabe qué hacer. Y van a buscar a Felipe Carrillo Puerto, un joven alto, blanco, de una clase social distinta. Él dice, vamos a tumbar la albarrada, no vamos a permitir que nos encierren. Y esa es su primera cárcel. Pero quiero decir, esta experiencia muy, muy juvenil de Felipe Carrillo Puerto con dos mayas, con una mujer vieja que no instruye, con un pueblo al que él trata de reivindicar, es el que lo va formando. Él, y claro, está su padre y sobre todo su madre, que era una mujer muy enérgica, era una mujer muy fuerte, era una mujer perteneciente al grupo más o menos oligárquico, pero ella con una definición política muy otra. Desde niño, pues tenían como una especie de ferretería a sus papás y él siempre veía a los hombres venir con sus leños en sus espaldas y a pesar de no necesitar esos leños, pues terminaba pidiéndole a su papá que comprara para que evitaran el cansancio de estos hombres mayas. Y Felipe Carrillo Puerto empieza como agricultor, luego es comerciante, luego le dicen el carretonero de Motul porque tuvo en alguna época una carreta en la que llevaba productos, una carreta tirada por bueyes, luego comerciante en carne, luego se metió en el ferrocarrilero. Cuando se mete en el ferrocarrilero es porque se sale de su casa y se va a vivir a la terminal de ferrocarriles, porque está peleado con su papá. Y ahí aprende el oficio de ferrocarrilero y se vuelve maquinista. Digamos, son partes de su juventud. Pero muy rápidamente él empieza a tener inquietudes políticas en contra del continuismo de Porfirio Díaz y publica en un periódico que se llama El Heraldo de Motul. Lo que pasaba en Yucatán era muy parecido a lo que era el país en su conjunto, el resultado de un gobierno ya de, cuando viene la revolución, más de 30 años continuos, que es el de Porfirio Díaz. En Yucatán había continuismo político y había una casta divina, un grupo de hacendados que, además del poder económico y de la nominación cultural sobre el pueblo maya, ejercían el gobierno, el gobierno estatal, a través directamente de la reelección o a través de personajes que representaban los mismos intereses. Entonces, dentro del grupo de hacendados, hay, digamos, unos hacendados medios y otros que sí van a hacerse inmensamente más ricos. ¿Por qué? Porque llegan a controlar la exportación de la fibra. Yucatán estaba lejos. Yucatán estaba lejos de la Ciudad de México, si pensamos en términos centralistas, como acostumbramos a hacerlo. Entonces, Mérida estaba, en términos prácticos, más cerca de La Habana, de Cuba, que de la capital de la República. La inscripción de Yucatán en una zona que podemos llamar el Gran Caribe, ¿no? Tiene implicaciones clarísimas para la sociedad, la economía y también, naturalmente, para la política. ¿Por qué? Porque encontramos formas de explotación específicas allí. Junto a esta dimensión, digamos, esclavista de la explotación agraria, tenemos un racismo poderosísimo como consecuencia de la estratificación social. Allí tenemos élites enequeneras blancas, criollas, muy ricas, ¿verdad? Y una gran masa de población indígena o mestiza, ¿verdad? En los alrededores de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, un racismo estructural, ¿verdad? Que Yucatán, Veracruz, comparten con la mayoría de los países caribeños, con una fuerte composición afrodescendiente. Cuando los mayas estaban acostumbrados a una producción comunal, podemos hablar que hubo un proceso un poco diferenciado en las regiones, en el cual va a coincidir el porfiriato con el desarrollo de la industria enequenera. ¿Por qué? Porque se mecaniza la agricultura norteamericana y empiezan a necesitar para todas sus máquinas un tipo de cuerdas, sogas y otros productos. Y resulta que el producto más idóneo resulta ser el enequen por su resistencia, etcétera, ¿no? Y además porque les quedaba muy cerca el mercado. Y a partir de eso se dispara la demanda del enequen y empiezan a avanzar también la propiedad privada de la tierra. Hace entonces hay una demanda muy grande, muy grande para el enequen. Y esta oligarquía, esta peninsular, porque no era únicamente el Estado, sino Quintana Roo y Campeche, que se dedicaba fundamentalmente al enequen, había encontrado un mercado mundial. En ascenso había encontrado un mercado mundial que pagaba bien y se había asociado con una transnacional. No es ninguna novedad que las transnacionales hagan negocio con las burguesías locales. En este caso, esta burguesía local, el grupo de Olegario Molina y los hacendados más ricos estaban asociados al International Harvester. El enequen tiene una particularidad, es un cultivo prolongado, es un cultivo en el que no hay estacionalidad. No es, hoy se siembra y dentro de unos meses se cosecha y luego se vuelve a sembrar. Permanentemente se está cortando penca y permanentemente se está renovando la plantación, lo cual hace que el trabajo sea más o menos continuo. Y cuando tú tienes una demanda laboral más o menos continua en una población que necesitas retener en la hacienda para que te cumpla, pues entonces transformas a los peones acasillados de entrada por salida de otros lugares en prácticamente esclavos. Esclavos que pertenecen, de hecho, a la dotación de la hacienda. Esclavos cuyos hijos son esclavos. Como no podía declararse la esclavitud porque en México se había abolido como tal, entonces la modalidad que era generalizada no solo en México, sino en América Latina, era esclavizar por deudas. Es decir, tú tienes que trabajar para mí porque me debes dinero. Y me debes dinero porque yo te pago una miseria, a ti no te alcanza, me pides prestado, y entonces yo te presto y voy acumulando, 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 y ya me debes dinero y por lo tanto me tienes que trabajar la esclavitud por deudas. Era básicamente haciendas enequeneras, un mar de Enequén y pueblo maya esclavizado. Y también había muchos encargados de las fincas cuya crueldad era muy notoria. Otros no, pero sí había esa facilidad de castigarlos. Y sobre todo se castigaba el intento de escaparse porque ese era el problema, que no se fuera a la mano de obra. Sobre todo, no era porque se molestara solo con el hacendado o porque hiciera alguna cosa. Generalmente los detenían cuando estaban escapándose. La cuenta chica era la cuenta cotidiana, por ejemplo, en la tienda de raya de la hacienda. Y la cuenta grande generalmente absorbía los gastos mayores, por ejemplo, préstamo para un matrimonio, o para comprar los enseres de una casa o algo que era una cantidad mayor porque no le iba a poder pagar, en general no iba a poder pagarlo. Entonces se acostumbraba, ya nacían los jóvenes que en el momento de casarse otra vez se les daba el préstamo. El caso de Yucatán y el trato era particularmente brutal porque no era un trato únicamente del dueño, del esclavo y el esclavo, sino una relación además de raza. Yo soy blanco, yo soy culto, yo soy de origen europeo, además de que yo soy rico y dueño de la tierra y tú eres maya, por lo tanto eres ignorante, por lo tanto eres de una raza inferior, no hablas castellano, sino que hablas una lengua, etcétera, etcétera. Y esto implicaba un trato particularmente, particularmente diríamos cruel, los castigos corporales, era habitual. Hay descripciones de los castigos corporales que le hacen a un cronista, a un periodista que es el que documenta de manera muy dramática, muy vívida lo que estaba pasando en las plantaciones de Enequen de Yucatán, que es el México árbol de John Canetorner. Pronto me enteré en Yucatán de lo que hacían con los desterrados yaquis. Estos son enviados a las fincas Enequeneras como esclavos, exactamente en las mismas condiciones que los 100 mil mayas que encontré en las plantaciones. Se les trata como muebles, son comprados y vendidos. No reciben jornales, pero los alimentan con frijoles, tortillas y pescado podrido. A veces son azotados hasta morir. Se ha descrito al Yucatán de la época de Porfirio Díaz y digamos de la época de Olegare Molina para Yucatán, como la Siberia, la Siberia de la península de Yucatán, la Siberia de este continente. Siberia porque se mandaba a Siberia a aquellos que habían cometido delitos a que ahí en una zona extremadamente inhóspita y fría pasaran su pena. Y también en México, Porfirio Díaz no era únicamente el caso de Yucatán. Suplía la falta de brazos en las zonas de desarrollo industrial, agroindustrial fuerte. Podía ser el caso de Soconosco, podía ser el caso de Campeche con el Chicle, podía ser el caso de Yucatán con el Enequen. Entonces en la guerra del yaqui, si tú eras yaqui y tenías la desgracia de ser aprendido por el Ejército Federal, pues no terminados en una cárcel, sino que terminados quizás en una plantación en Campeche, en Quintana Roo o en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto, se vincula a las corrientes antiporfiristas, pero que corresponden a este liberalismo local, antireeleccionismo local, bastante distanciado de Madero. Entonces él no es maderista en ese momento. Y sus compañeros de lucha, sus amigos, sus conocidos, aquellos con los que tiene interlocución política, son, digamos, antireeleccionistas yucatecos, liberales yucatecos, pero no maderistas. Felipe Carrillo Puerto es un antireeleccionista, es un enemigo de la Casa Divina, en particular del gobierno dictatorial, es alguien que simpatiza con los opositores, no es un joven demasiado radical, igual que su padre, que había sido simpatizante de estas corrientes, y se va a ir radicalizando a lo largo del tiempo. Era un demócrata. Le gustaba darle la palabra a la gente. O sea, no era un demócrata de palabras para afuera, sino para adentro. Le gustaba escuchar y oír a la gente y actuar, hacer las cosas que decía el pueblo. Entonces se mete en la lucha antireeleccionista, mandan a un señor a buscarle pleito, cuando hay un incidente y dispara y lo mata. Va preso, pero rápidamente se descubre toda la realidad que había sido un montaje de los caciques para detener su carrera política. Y pasa un año y medio en la cárcel. Y cuando él sale de la cárcel, lo que ha ocurrido es que ha habido ya el golpe de estado de Huerta. O sea, Madero ha sido asesinado, Huerta es el usurpador en la presidencia de la República. Y él se topa con que sus compañeros de lucha ahora están cerca de Huerta. Está aislado. Yo siento que encuentra que cuando él sale de la cárcel ya no tiene con quién seguir haciendo trabajo político. Y mira a su alrededor, poco lejos, y lo que ve es que en el país sí hay quienes están resistiendo. Quienes resistieron a Madero y ahora están resistiendo. a Huerta. Y esto es Zapata. Pues desde luego que se enteró de la lucha de los zapatistas y desde prisión le escribió una carta a Emiliano Zapata en donde le decía que pues él le interesaría apoyar personalmente a la revolución zapatista. Esa carta la escribió en 1913. Y cuando salió de prisión, en 1914 inmediatamente se trasladó al territorio zapatista. Y se va a Morelos. Se va a Morelos porque ahí está la revolución. Se va a Morelos como ahora jóvenes se van a los caracoles zapatistas, porque ahí está la revolución. Tuvo oportunidad de entrevistarse en varias ocasiones con Emiliano Zapata y por lo que se sabe en la primera entrevista entre estos dos grandes personajes estuvieron platicando de las coincidencias que había entre la lucha zapatista en donde había un fuerte componente indígena y la resistencia que tenían los mayas y los opositores políticos revolucionarios al porfirismo y después a la dictadura de Victoriano Huerta. Entonces, se sabe que estuvieron platicando acerca de estos acontecimientos. Y bueno, la primera entrevista tuvo lugar en agosto de 1914 en Milpalta. En esa plática también se sabe que Carrillo Puerto le preguntó a Zapata si en Guerrero habían llegado hasta el mar y Zapata le dijo que sí, que habían ocupado el puerto de Acapulco. Había un gobernador zapatista en el estado de Guerrero y le dijo que en efecto habían podido ocupar el puerto de Acapulco y Zapata le comentó que él personalmente no conocía el mar, que jamás había ido al mar y Carrillo Puerto le dice que por supuesto que en cuanto la revolución llegue a Yucatán una de las primeras cosas que hará será invitarlo para que conozca los puertos del estado de Yucatán y bueno esto es algo muy significativo tenían confianza en que la revolución campesina indígena iba a triunfar. en Morelos están los campesinos organizados en Morelos se están recuperando las tierras que les habían quitado las haciendas en Morelos se están quitando a los hacendados del medio y tienen que huir en Morelos se está haciendo una revolución campesina una verdadera revolución campesina. cuando Emiliano Zapata nombró a sus delegados para que se incorporaran a la convención pues se dio cuenta de que los generales eran campesinos y no tenían instrucción ni formación política y que no podían ir a una discusión parlamentaria como la de la asamblea revolucionaria y para salvar ese escollo de que solo podían estar en la convención quienes fueran militares y no los civiles les dio nombramientos militares entonces muchos la mayoría de los delegados zapatistas que fueron a la convención pues en realidad no eran militares eran civiles eran intelectuales que tenían un nombramiento militar pero que nunca habían participado en una batalla y eso fue algo que también ocurrió en el caso de Felipe Carrillo Puerto. Emiliano Zapata ordenó que se aplicara el plan de Ayala y el que era su principal asesor ideológico en estos momentos Manuel Palafox que fue nombrado secretario de Agricultura por parte del gobierno de la soberana convención organizó lo que se conoce como las comisiones agrarias del sur que fueron comisiones formadas por jóvenes estudiantes o egresados de la Escuela Nacional de Agricultura y que se fueron al territorio zapatista a hacer los deslindes las mediciones las pláticas de negociación para que los pueblos recuperaran sus tierras pero también para que se resolvieran los conflictos agrarios que había por límites entre un pueblo y otro que eran vecinos entonces se formaron varias comisiones agrarias una de las que se formó fue en el distrito de Coautla y a Felipe Carrillo Puerto se le nombró presidente de la comisión agraria del distrito de Coautla pero una vez que la división del norte fue derrotada militarmente pues el zapatismo también ya no tenía ninguna opción de triunfar Felipe Carrillo Puerto se dio cuenta de eso en 1915 decidió salirse de Morelos porque además de que la revolución campesina ya estaba en retirada estaba siendo derrotada ya estaba siendo arrinconada se dio cuenta de que ahí no lo necesitaban en Morelos porque tenían un dirigente como Milano Zapata y tenían a otros grandes líderes campesinos y en cambio pues él seguía siendo un extraño porque él no era de Morelos él había nacido en Yucatán era blanco alto de ojos verdes desentonaba mucho con el tipo campesino tradicional y se dio cuenta de que eso que estaba ocurriendo en Morelos era necesario llevarlo también a Yucatán y por eso decidió regresar a su a su terruño y contribuir con su compromiso personal a que avanzara también la revolución campesina e indígena en el estado en donde había nacido su visión de la justicia ¿verdad? bueno esa visión de la justicia en Carrillo es la de Miliano Zapata antes de Zapata es muy difícil que la hubiera podido tener fíjate tú quién tiene el derecho de las cosas el que tiene el peso histórico por eso Zapata dice yo voy a repartir tierra mañana y le dice no, no, no espérese que la ley diga no no señor primero reparto y después hago la ley ese es Carrillo Puerto Carrillo tu nombre es inmortal es inmortal lo dicen las aves las flores del rosal las florecías del rosal lo dice tu leva tierra, tierra y libertad y libertad Chichén y Ushmán tu ausencia llorarán Felipe, Carrillo tu nombre es inmortal es inmortal lo dicen las aves las flores del rosal las florecías del rosal lo dicen tu leva tierra y libertad y libertad Chichén y Ushmán tu ausencia llorarán ¡Gracias! Gracias por ver el video